Música Muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo video para el canal Yo soy Austin Rivera y el día de hoy les traigo un nuevo video Pues bueno señores en esta oportunidad hablaremos del tema que está a debate dentro de la cuestión del día de hoy Espero realmente que sea de su agrado y pues hablemos del tema Pues bueno señores la cuestión que tenemos en puerta se llama New Day Pues bueno como sabemos hace algunas horas días pues el New Day hizo su reaparición en el mundo de la WWE Pues haciendo gala contra los usos haciendo una promo en la que los retaban directamente por los campeonatos por pareja de la marca azul Pero realmente hay una cuestión bastante importante y es la que nos trae a este momento pues en este video Pues realmente el nuevo día será una salvación para la división de parejas de la marca azul Pues bueno señores hay que analizar diversos factores antes de ponernos a hablar de salvaciones o de no salvaciones Y la verdad es que pues vamos a pensar como manejaríamos las cosas Primero hay que pensar que New Day es una pareja de momento completamente face No hay parejas realmente poderosas dentro de la marca azul Por lo que pues podríamos descartar que haya realmente una gran competencia Bien del lado de los Gil únicamente nos quedan los usos y por allí pues anda flotando la ascensión Cosa que nos hace hablar de una división completamente fallecida Y que pues a duras penas recordamos los nombres de los que pertenecen a ella Lo que pues también es un poco triste Pues bueno señores por ahí también anda volando Primo y Épico Que pues incluso andan lloveando contra Brissango Entonces no nos podríamos considerar competencia Coronar al nuevo día rápidamente parecería una opción poco interesante Ya que como estamos mencionando pues tenemos apenas dos o tres parejas de los lados rudos Por lo que apenas cubriríamos unos seis meses de reinado Pues bueno señores este reinado del nuevo día va a llegar de un momento u otro Así como llegó por ejemplo el de American Alpha Pero realmente no es como que una división se pueda salvar con dos personas Un poco pasa lo mismo que la división crucero o que la división de divas entre el año 2012 y 2015 Donde básicamente pues trataban de liberar una división completa a raíz de cuatro o cinco personajes En este caso ni todo el carisma ni todo el glamour que pueda meter New Day dentro de la división Pues lo salvaría de un fatídico destino que no tiene nada que ver con cosas buenas Debido a que realmente pues no tenemos competencia Si no hay competencia no tienes con que participar Y si no tienes con que participar pues la división se hunde poco a poco Realmente las parejas que hemos tenido pues poco a poco se han ido diluyendo Mientras que una opción ruda pues funciona un poco más al estilo que se está manejando Ya que tenemos tanto a Brissango actualmente al nuevo día a American Alpha Y estaríamos esperando el regreso de Zack Ryder para ser de Hypros Por lo que las parejas Face estarían un poco más ad hoc dentro de la marca Que las parejas Hill que nos hace formar parte pues una o dos Para generar un poco mayor de competencia dentro de estas mismas Lo que haría que Nuevo Día pues no tenga realmente un gran reinado A menos de que estos conquistaran los campeonatos siendo Face Y durante el transcurso de este lapso de campeonato pues volvieran al lado Hill Del otro lado tenemos un factor bastante importante que mencionar Y es el factor del tiempo que fueron campeones dentro pues de la marca Fueron los únicos en poseer en los campeonatos del otro diseño Antes de que los cambiaran por los de la marca con los colores Y pues fueron los últimos en poseerlos Entonces pues realmente nos habla de bastante tiempo de reinado Tienen más de un año rompieron un récord como campeones de parejas Entonces pues estamos hablando de que son campeones ya calados Pero realmente el pues flujo que tiene que tener el Nuevo Día Para funcionar como campeones va a ser de ser Face Y luego cambiarse al lado oscuro Al lado de los Hill, al lado de pues de la maldad Para buscar retadores dentro de las parejas Face como ya mencionamos Por lo que pues estaríamos hablando de una transición de tiempo bastante considerable De aproximadamente 4 meses Y estaríamos de nuevo hablando de un reinado un poco largo De parte del Nuevo Día Lo cual no sabemos como convenza a nivel de ventas Ya que si estos señores venden bastante a través de sus diferentes productos Que sobre todo le llegan a gustar a los niños Pues no sabríamos decirles si este producto del Nuevo Día Pues se vendería del mismo modo pues pasando al lado oscuro Cosa que no vemos tan bien considerando que las ventas de WWE se han desplomado en los últimos meses Y que necesitarían de sus máximos exponentes pues a lo que dan O sea todo lo que estos ofrecen Y realmente no es como que estén dispuestos a perder a New Day tan fácilmente Realmente no sabemos como vaya a reflejarse esto en la afición Porque el público de New Day es mayoritariamente juvenil Es decir niños y preadolescentes Que buscan la playera pues de los unicornios De las cosas felices y graciosas que estos hombres hacen y dicen Entonces pues estamos hablando de que New Day Pues teóricamente no es la salvación de la marca azul como categoría por parejas Porque pues en unos hombres no se puede sostener toda una división Que debe ser en muchos factores Pero realmente podríamos ver una funcionalidad un poco más elevada De estos campeonatos Incluso ganando un poco más de importancia a nivel historias Y pues gracias a esto la única alternativa que le encuentro a los campeonatos Es que estos señores se hagan con los títulos en uno o dos eventos Y después de esto consigan un pequeño reinado como Haze Y pasen ellos mismos como campeones todavía A ser parte del lado oscuro Y de este modo conseguir ampliar su reinado ya como rudos Tal como pasó en el pasado Pero realmente pues en el pasado ocurrió del modo contrario Es decir empezaron el reinado siendo unos heels muy tramposos Y terminando siendo unos feis pues muy rositas Pues bueno señores esta es mi pues pequeña opinión análisis Sobre el caso del nuevo día Realmente pueden salvar la división de parejas Pues bueno ya les expuse mi punto Ya expuse mis términos Y pues los invito a ustedes A que me dejen algún comentario Pues con su propia teoría de si New Day Puede salvar la división de parejas de la marca azul De momento es todo Yo soy Austin Rivera Y nos estaremos viendo en un siguiente video Un saludo y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!